A ver, te reto a jugar con los controles invertidos con Mortis Y gana en balón, si no 10 planchas Plan, o estás 5 minutos con chompa En el directo, tú que escoges puta con chompa Ya, a ver Comenzamos, comenzamos el primer reto bastante fuerte Ya, ya comenzamos con Mortis Vamos a probar e invertir los malditos estos, madre mía Voy a hacer re tryhard, muchachos Voy a hacer re tryhard porque me duele todo el brazo Todo el brazo enterito me está valiendo, no No puedo más ya Literar controles, acá Guardar, listo Comenzamos, por favor Solo pido que sean fáciles, ok Listo, vamos No, balón no Puta madre Ya, balón no cuenta, esto no cuenta, esto no cuenta, ok Puta, pero Ah, ya, cuenta Ya, va a contar igual Ah, Dios Puta madre Va a contar y peor Ah, en solitario era más fácil No puede ser que el primer cuevada Eh, va ¿Cómo se dispara? Ah, ya, espera Soy un pet, soy una mierda Muévete bonito Ahí está Puta madre Desde el primer reto No, vamos a perder Voy a hacerme 10 flexiones Ah, decía balón, peor todavía entonces Puta madre Ay, desde el primer reto Desde el primer reto Ya lo estoy liando Desde el primer reto Soy un fe Me dice mi soli Siempre sola Perdón, perdón Vamos Espérate Espérate, voy a decir Mi mamá Si ya barrió No, no creo que todavía no barrió Ya, a ver Comenzar Primero Primero Mucha Me tienen hasta acá Me tienen Los huevos A ver Ah, eso me duele mucho Huevón Ah, mierda O duele un culo Mucha Ah, la madre O desde ayer estoy malga No, no Voy a hacer 5 5 nomás Chúbeme la pinta Uno Dos Tres Cuatro No puedo No puedo A ver bien, carajo Juega con Mortis en balón Sin agarrar la pelota Si pierdes, tomas agua Ah, bueno Ese reto me sirve Tomo agua Ya, bien, bien Vamos Vamos Bueno ¿Quién pensó en mí, ah? ¿Quién pensó en mí? Ya, en balón Ya, en balón Si pierdo, tomo agua Si no pierdo, no tomo Ah, no tengo que agarrar la pelota Puta Si agarro la pelota Ya perdí A los dos segundos Ah, su madre Y a ver Es un reto Para él, sí Ya, a ver Pero, puta Sigue invertido Los contos Soy un fake Soy muy fake Oye ¿Ahora qué voy a hacer ahora? Ya, lo maté, lo maté Mira, estoy acostumbrando Mis muchachos Porque pronto seré Uno de los mejores jugadores De concha Vámonos Muévete, muévete Pero, pero, bueno Pero bueno Mira, mira Madre, mira Estoy empatinando con el hielo ¡No! Ya muchachos Ya traje mi agua pura Que, ¿saben lo que he hecho? No soy tan fake Que acabo de tirar agua pura En mi, en la esto He tirado todo el agua Que me estaba sirviendo Se estaba cayendo por los lados En vez de caer en la En la, en la En la, en la Que chucha En la, en la Estoy flipando Puede ser boni Ya, a ver Siguiente reto Juega con surge Y queda top 3 Solo usa los básicos Ya, ok No puedo usar Ni ulti Ni gadget Ok Por favor, muchachos Gracias Muchachitos Esta vez, ¿cómo se llama? Puede ser tryhard Porque me duele Todos los brazos No pienso ¿Cómo se llama? Perder Hoy día No pierdo Ni un solo No van Bueno, el primero Perdí Porque es que Y sigo con el esto invertido No me pare No va a parar No voy a No voy a parar Ahora Peor ahora Me dificulto yo mismo La ¡Cáete la boca! ¡Oy! ¡Pff! ¡Retrocede! ¡Aaah! A ver Estoy fuerte hoy día Los brazos Me responden Yo hago mil Mil planchas al día ¡Ay, ay! ¡Ay, no! ¡Ay, Dios! ¿Se ve? Sí, se ve un poco ¡Ay, no puedo! ¡Ya te mueres, mamá! ¡Una! ¡No puedo! ¡No! ¡Ya, Dios mío! ¡Es el frío! ¡Esperen! ¡Estoy bien! ¡Espera! ¡Estoy bien! ¡Ay, por qué! ¡Ay, por qué me doy la vida! ¡Por qué me doy la vida! ¡Por qué me doy la vida! ¡Por qué me doy la vida! ¡Me duele mucho! ¡No puedo! ¡Ya! ¡Ya! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Uno! ¡Aaah! ¡Dos! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Cinco! ¡Ay, no puedo! Juega Supervivencia con Fran y debes quedar solo en cuartos just ¡Puesto justo! Ya, a ver. ¡Ay, Dios mío! ¡Ya! ¡Ni más ni menos! ¡Ni más y menos! ¡Si no! ¡Cantarás With Clows! de Fernan Flow y harás 5 sentadillas si ganas, te donaré 10 BIL ya, ok, uy, uy me gusta ni uno solo da uno al día por favor, no me hagan bucaque, papacito papacito, yo te quiero, papá papacito venga, fuera perro perro fuera fuera, perro mira, mierda vete toma, mierda, toma sal, carajo, pollo de mierda que mejita, baboso conchi, me baitea me baiteas, no, maldito maricón a tu hermana la voy a baitear toma tu baiteada, concha toma tu baiteada, ya fue, ya fue perdí, 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 perdí hoy me he chutin, creo, manos, la gente me quiere, vamos la gente me quiere, muchacho bien, 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 tengo oportunidad tengo oportunidad que haces, Andi, toma, Sandy toma, San, ah, te acuerdas, no que me habías hecho Focus te acuerdas, no toma, payaso, baboso que, que bien, bien, va, vamos ya, que muera ya, quito, me tengo que suicidar suicidate, a ver, suicidate ya por favor, vamos vamos no 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 cuento, soy imbécil ay, soy imbécil No me decís nada nomás, carajo de mierda, puta madre de un frasco de huevo. No me decís nada por pena. Mi dignidad por favor, se me va a romper el pecho. Ah era así no. Este polo para tapar mi dignidad, cualquier cosa, cualquier clip, cualquier cosa no podrán ver mi cara. No soy yo, lo podré negar de acá a cien años más, podré tapar, pero es como, es solo un ejercicio ya, mi dignidad. Ay, ¿cómo era? Así creo, ¿no? Ya, sí. ¿Se ve? Ya, se ve. Ay, muy pichula, no me vean muy pichula, camaricón. A ver. Una. Dos. Tres. ¿Qué estoy haciendo con mi vida, mano? Tres. 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 Tres.